Subteniente Liudmila Pavlichenko ¿Puedo negarme a ir? Le aconsejo que no lo haga Mi deber es preservar la flor Nuestro deber común ahora es defender Sebastopol Quizá tenga una idea mejor Liudmila Pavlichenko Parece enviada por el cielo Es francotiradora Quería entenderla como mujer ¿Cómo se puede matar a 309 personas a sangre fría? La prensa la llama La dama de la muerte ¿Qué pasó? Adelante Liudmila ¿Puedolearse? ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!